NETANIAO Luego de las inconclusas conversaciones entre israelíes y palestinos, orientadas a relanzar las negociaciones de paz, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las perspectivas de paz se han visto ensombrecidas. Además, agregó que no ve señales positivas teniendo en cuenta la negativa palestina a discutir las necesidades de seguridad de Israel. Los comentarios de Netanyahu fueron emitidos después que el presidente palestino Mahmoud Abbas declaró a la prensa de Ramallah el sábado que Israel era el culpable del fracaso de la reciente ronda de negociaciones dirigida a relanzar las conversaciones directas. Por su parte, el presidente palestino afirmó que durante estas negociaciones mediadas por Jordania, en las últimas semanas Israel presentó una posición